El Sentimiento Ay no me digas que me amas porque no te luce, si hace tiempo me enteré Que tu corazón es una piedra, que lástima sin reserva, cual que tropieza con él Que estás inventado en el engaño, que es un par de mentiras, que hace daño por doquier Y ahora quien dará tu cuerpo, ahora quien tendrá tus labios, tantos labios que has besado, que ya a ti te acuerdas No seré más el imbécil, bórrame ya de tu lista, sácame de tus recuerdos, que ya no me importa Y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar, vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar y no estaré para ti Una bulla a las mujeres Y un día sentirás lo que sentí por ti, vas a llorar, 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 vas a llorar No presumas tan segura que puedes tenerme, no es tan fácil, vas a llorar, vas a llorar No es tan fácil, vas a llorar, 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 vas a llorar Y en la ve tan linda no imagina que a quien lleva a la cima fácil lo deja caer No pretendas que con tus mentiras Que me amas no me olvidas Yo no te vuelvo a creer, no Ahora revisa tu lista Un caliente de una cita De la infiel protagonista Pero no, pero no, no me busques Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, vas a sufrir Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, vas a sufrir Cuando sientas que el alma se rompe Sentirás lo que sentí por ti Y un día sentirás lo que sentí por ti Vas a llorar, vas a sufrir Pero, pero ahora que sufra Porque quien no quiso cuando pudo No podrá cuando quiera ¡Oh, segúrenlo! ¡A lo verás! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, dile, compa! ¡Ay, compa! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias!